Música Amigos como están? Hoy es el gran día, un día muy picudo Ya les voy a mostrar, hay cantidad de cosas bien chingonas aquí para que ustedes vean Estoy bien encublado, pues vamos a dar un paseo para que lo fuerzan Música Música Amigos de Campeche Vengan a visitar aquí a Mealco, Querétaro Vengan a conocer todo lo que traemos para ofrecer y lo que podemos mostrar Hola, hola, buenas tardes, yo soy Amilesa Taray y soy de Mazatlán, Sinaloa Quiero mandar un saludo para Campeche Espero y nos puedan visitar pronto a Mazatlán, Sinaloa Hola, que tal, mi nombre es Dulce, soy del estado de Yucatán Estamos aquí en el Tianguis Turístico y les invito a todas y todos a visitar nuestro estado Un saludo para Campeche, yo soy Huichol Hola Campeche, soy Paty Visita Manzanillo Colima, soy Nora Sepúlveda Desde acá, tierra de Mérida, Yucatán, desde Sonora y Morelos Un gustazo y un saludo a toda la gente bonita que nos está viendo a través de redes sociales Aquí estamos en el stand de Campeche Vamos a ver a quién nos encontré, mira ahí está, mi amigo Cristian ¿Qué onda Cristian, cómo estás? Hola, qué tal, cómo están, visiten a la playita, los esperamos en la playita Sabancuy Hola Ya voy a ir Hernández, visiten la playita ¿Dónde eres? De Mazatlán, Sinaloa Por ahí se dan las mujeres así hermosas Sí, claro que sí ¿Por qué vienen así vestidas? Pues más que nada lo primordial es el tengui turístico y traer el carnaval aquí Que es nuestra fiesta más representativa De hecho las reinas están aquí a la vuelta Las reinas del carnaval Bye Estamos los reinas del carnaval, reinas de juegos florales y reinas del carnaval ¿Cómo están amigos? ¿Ese traje de dónde es? Este es originario de Palenque Presento a lo que es de Toniná, Chiapas, que se encuentra en Ococingo Este es un vestuario que usaban los guerreros mayas en estos tiempos Bueno, ya vieron a los guerreros mayas de Chiapas Vamos a seguir recorriendo por aquí Amigo, ¿vamos a probar mezcal el día de hoy? Así es, por supuesto El mejor mezcal de todo México De Oaxaca, exactamente Se produce en Oaxaca Y pues tenemos mucha variedad Tenemos varios mezcales Tenemos un agave de magrequish Tepestate Tobalá Arroqueño Espadín Que es el clásico de Oaxaca Y pues bueno, tú me dirás cuál quieres que te muestre ¿Cuál me recomiendas para empezar a probar? Bueno, mira, ahorita te recomiendo mucho Este mezcal Que es un ensamble de Espadín con Tobalá Este mezcal es un agave silvestre con un agave joven Silvestre, sí pega duro entonces Tiene que pegar, así es, para que sea un buen mezcal Te vamos a probar este Tiene 45 grados de alcohol ¡Mucho cristo! No es mucho Hay unos que son de 50, 55 grados Y bueno, este es uno de los intermedios, digamos Uno suavezón, ¿no? Para que no me patee tanto Un poquito para que abra garganta Mézclalo en tu boca Como un enjuague bucal Hay que hacer gárgara Así es Para que abra tu garganta Vamos a darle Se siente bien padrón Está potente, está rico Perfecto, pues ya lo saben Puro mezcal de Oaxaca Del bueno, del chingón Así es, del chingón Muchas gracias, amigo Amigo, gusto en saludarte Igualmente Estamos en Oaxaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!